Hoy conocemos un museo donde todo lo que parece real no lo es. Podés tomar fotografías súper originales y por sobre todas las cosas, divertirte muchísimo. Quédate para divertirte tanto o más que nosotros. ¿Están listos? Quédate para divertirte. No cocinar. No cocinar. No poncho de arte. No pie en la wall. 5 minutos de room y solo por 4 minutos. Step right here. I'm going to be right behind you too. Stop. 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 Stand on here with your camera to take a picture and everyone else goes in front of you instead. So you will stand here and I will go off and pose. And just take a picture. ¡Gracias! Stop. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!